Al sonar los tambores, esta negrita se amaña, con el ron y la caña, va gozando mis amores. Esta negra soledad, es la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho que caramba, por tu pollera colorá. Por eso le digo mi negrita, gózale otra vez, con su pollera colorá. Vaya y pa' acá, como lo mueve soledad, con su pollera colorá. Esta negrita cumbia amera va a bailar, con su pollera colorá. Vaya, pa' acá, como lo mueve soledad, con su pollera colorá. Vaya, para que lo goza mis caíno, cómulo. Al sonar los tambores, esta negra se amaña, con el ron y la caña, va gozando mis amores. Esta negra soledad, es la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho que caramba, por tu pollera colorá. Por eso le digo mi negrita, gózale otra vez, con su pollera colorá. Vaya y pa' acá, como lo mueve soledad, con su pollera colorá. Esta negrita cumbia amera va a bailar, con su pollera colorá. Mira, mira, como lo baila soledad, con su pollera colorá. ¡Vaya, cariño! Carmen, se me perdió la cadenita, la del Cristo de Nazareno. Ay, que tú me regalaste. Carmen, ay, que tú me regalaste. Carmen, ay, que tú me regalaste. Carmen, que tú me regalaste. Carmen, por eso no podré olvidarte, por este pañuelito blanco. Yo te llevo muy adentro. Carmen, muy dentro de mi pecho. Carmen, a ti ya en Nazareno. Carmen, a ti ya en Nazareno. Carmen, a ti ya en Nazareno. Carmen, o mi dulce Carmen, ya encontré la cadenita, la tenía Gerardo Reyes, guardar en Barranquichita. Encontré la cadenita, la que tú me regalaste, la que tú me regalaste. Que tú me regalaste. La del Cristo de Nazareno. Que tú me regalaste. La que tú me regalaste. Que tú me regalaste. Eh, 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 eh El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama, estaba el orangután meciéndose en una rama Y llegó la orangutana a quitarlo de la diana, el orangután y la orangutana 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 Se fueron a vacilar al bar de la monacuana Se fueron a vacilar al bar de la monacuana Y llegó la orangutana a quitarlo de la diana, el orangután Y la orangutana, el orangután Y la orangutana Y esto va para todos los locochones de mi tierra navasqueña Un guaraná Ay, yo no quiero una flor para mascar Ay, lo que quiero es mi negra pa' enamorar Y que me traigan una hierba pa' fumar Que aquí de frente yo me voy a plantar Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya Pues que me traigan mis ramitas siriguaya Ay, que me ten, que me ten la siriguaya La ramita, la siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la siriguaya La siriguaya, la siriguaya Ay, que me ten, que me ten la siriguaya La ramita, la siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la siriguaya La siriguaya, la siriguaya Y nos vamos al laboratorio del químico Ola, sí señor La ciriguaya es la cosa más sabrosa Que al melenudo ahí no le puede faltar Todos los locos fumamos esa cosa Y así sabroso ahí podemos vacilar No sé la gente por qué pisa la hierba Si la hierbita ahí no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan ahí los locos pa' fumar Hay que meten, que meten la ciriguaya La ramita de ciriguaya Y yo me fumo, me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Hay que meten, que meten la ciriguaya La ramita de ciriguaya Y yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Sabrosito final La ciriguaya, la ciriguaya Hay que meten, que meten la ciriguaya Una piedrita de ciriguaya Y yo me fumo y me fumo la ciriguaya Con su latita de ciriguaya Hay que meten, que meten la ciriguaya Una piedrita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la ciriguaya Con su latita de ciriguaya Y otra vez pa' que lo gocen mi gente Y esta va Para todos los maridos Ausentes y presentes Trabajadores y cumplidores Tu amiga Marza Ruba Sola me siento hoy Me dan ganas de llorar Quisiera poder estar en casa Me da miedo acostumbrar Estar separada de él Quisiera poder sentir Me abranzas Estoy ausente De tus praderas Como quisiera Sentir que siente Muy tristemente Que yo aguardo la espera Como quisiera Sentir que siente Ay, mi maridito Ay, mi maridito Ayer cuando me le fui Se quedó solito Ay, mi maridito Ay, mi maridito Dejo de recordar Ese amor tan lindo Ay, mi maridito Ay, mi maridito Fue cuando me le fui Se quedó llorando Ay, mi maridito Ay, mi maridito Dejo de recordar Ese amor tan lindo No Hola, me siento hoy Tengo ganas de llorar Quisiera poder estar En casa Me da miedo acostumbrar A estar separada de él Quisiera poder sentir Viejo Me abrazas Estoy ausente De tus praderas Como quisiera Sentir que siente Muy tristemente Yo aguardo la espera Como quisiera Sentir que siente Si Ay, mi maridito Ay, mi maridito Ayer cuando me le fui Se quedó solito Ay, mi maridito Ay, mi maridito No dejo de recordar Ese amor tan lindo Ay, mi maridito Ay, mi maridito Ayer cuando me le fui Se quedó llorando Ay, mi maridito Ay, mi maridito No dejo de recordar Ese amor tan lindo Baila, baila, baila Más Sandoval Y baila Con Mar Sandoval Ay, mi maridito Ay, mi maridito Ayer cuando me le fui Se quedó solito Ay, mi maridito Ay, mi maridito No dejo de recordar Ese amor tan lindo Sabroso Ay, mi maridito Ay, mi maridito Ayer cuando me le fui Se quedó llorando Ay, mi maridito Ay, mi maridito No dejo de recordar Para ese amor tan lindo Güerita Vas a gozar Con Cambricho Por cuánto me lo das Por 20 pesos Por cuánto me lo das Por 20 pesos Ya bájalo de ahí Que no se puede Ya bájalo de ahí Que no se puede En donde me lo das En la cocina En donde me lo das En la cocina Y cuando me lo das Después del baile Y cuando me lo das Después del baile Al son de la tambora Vamos bailando Al son del carinete Nos vamos yendo Al son de la tambora Vamos bailando Al son del carinete Nos vamos yendo Por cuánto me lo das Por 20 pesos Por cuánto me lo das Por 20 pesos Ya bájalo de ahí Que no se puede Ya bájalo de ahí Que no se puede En donde me lo das En la cocina En donde me lo das En la cocina Y cuando me lo das Después del baile Y cuando me lo das Después del baile Al son de la tambora Vamos bailando Al son del carinete Nos vamos yendo Al son de la tambora Vamos bailando Al son del carinete Nos vamos yendo Hay que pasar el estancado Lo que tú me estás vendiendo Pero tengo que comprarlo Porque yo me estoy muriendo Ahí está tu loca Dice yo viste con patacón Y nos vamos Por otro baile Que ya en el malecón Y nos vamos Hay que pasar el estancado Lo que tú me estás vendiendo Pero tengo que comprarlo Porque yo me estoy muriendo Ahí está tu loca Dice yo viste con patacón Y nos vamos Por otro baile Que ya en el malecón Vamos a ver ya Con el impacto musicante Revención latina Y eso Y eso ¡Fuego! 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 Vamos a bailar Ese ritmo sabrosón Y disfrutarás Como se baila mejor Mueve la cintura Las caderas Y los pies Mueve todo el cuerpo Y verás Que rico es Bailando 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 sin parar Bailando 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 Mi ritmo gozarás Goza la Asunción De la torre ¡Eleguera! ¡Wepa! Goza la Raúl Becerra Vamos a bailar Ese ritmo sabrosón Y disfrutarás Y disfrutarás Como se baila mejor Mueve la cintura Las caderas Y los pies Mueve todo el cuerpo Y verás Que rico es Bailando 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 sin parar Bailando 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 Mi ritmo gozarás Bailando 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 sin parar Bailando 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 Mi ritmo gozarás ¿Quién es tu pensario? Bailando 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 Mi ritmo gozarás Bailando 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 ¡Hey! Y para todos ustedes, del impacto musical de Rebelión Latina. Mi morena era coquetona, coquetona era mi morena. Mi morena era coquetona, coquetona era mi morena. Cuando llegamos al baile de Rebelión, mi morena conquistó mi corazón. Cuando llegamos al baile de Rebelión, mi morena conquistó mi corazón. Mi morena ya no es coquetona, no, no. Mi morena es la chica buena para gozar. Mi morena, si la invito ella viene a bailar. Mi morena, Rebelión Latina va a tocar. Y otra vez, ese sabor de siempre. Desde el sureste, Rebelión Latina. Mi morena era coquetona, coquetona era mi morena. Mi morena era coquetona, coquetona era mi morena. Cuando llegamos al baile de Rebelión, mi morena conquistó mi corazón. Cuando llegamos al baile de Rebelión, mi morena conquistó mi corazón. Mi morena ya no es coquetona, no, no. Mi morena es la chica buena para gozar. Mi morena, si la invito ella viene a bailar. Mi morena, Rebelión Latina va a tocar. Mi morena, ya no es coquetona, no, no. Mi morena, es la chica buena para gozar. Mi morena, si la invito ella viene a bailar. Mi morena, Rebelión Latina va a tocar. ¡Ay, qué rico! Hay 40 grados de cena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado, el calor me despoca, me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, yo quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro, siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Y es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. ¡Ay, qué rico! Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado, el calor me despoca, me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro, siento esa sensación. Y cuando la tarde ya se aleje, te daré. Todo mi cariño, todo mi cariño, como nunca te amaré, sí, sí. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Vamos a la hora, te quiero besar. Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa yo me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa yo me voy de tu vida Yo me voy de tu vida Porque tú eres una mentirosa Siempre que llego a visitarte Pensarás con el cuento que estás en Villahermosa Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa yo me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa, yo me voy de tu vida Yo me voy de tu vida Porque tú eres una mentirosa Siempre que llego a visitarte Me sales con el cuento que se hace mi hermosa Empiezas a falsar Empiezas a mentir Empiezas a engañar Empiezas a impulsar Empiezas a falsar Empiezas a mentir Empiezas a engañar Empiezas a impulsar Si veniste al mundo para dar calor Engañas a los hombres con un falso amor Porque te quería y te estimaba También te adoraba Te idolatraba Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa, yo me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa, yo me voy de tu vida Y esto es para ti Cheers cocodero No seas así hermano mío Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa yo me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Pero me voy de tu vida Chiquita mentirosa yo me voy de tu vida Chiquita mentirosa yo me voy de tu vida Sentimiento tropical Que llevamos dentro Este ritmo es para ti Te invitamos a que seas feliz Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Hola amigos como están Les venimos a cantar Loco se contento Loco se contento Este ritmo es para gozar Sentimiento tropical Que llevamos dentro Que llevamos dentro Este ritmo es para ti Te invitamos a que seas feliz Te invitamos a que seas feliz Canta Chavo Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto ¡Eh, oh, eh, oh! Saludos a Nicolás Bravo, saludos a Omar Calco, saludos a Paraíso Saludos para toda la gente que está bailando y saludos para todo Tabasco de Marte del Zeus pero ahí está mi negra se formó el rumbo pero ahí está mi negra se formó el rumbo Listo ya la rumbo, se formó el rumbo, listo ya la rumbo, se formó el rumbo, pero la orquesta muy pronto va a empezar, ya las paredes se deben de formar. Listas las guitarras, pronto afinarán, listas las maracas, pronto sonarán. Baila, baila roncona, esto es dedicado para toda gente bonita, de Nicolás Bravo, Paraíso. Baila, baila roncona, listo ya la rumbo, listo ya la rumbo, listo ya la rumbo, listo ya la rumbo. Listo ya la rumbo, se formó el rumbo, listo ya la rumbo, se formó el rumbo, pero la orquesta muy pronto va a empezar, ya las paredes se deben de formar. Lista las guitarras, pronto afinarán, listas las maracas, pronto sonarán. Lista las guitarras, pronto sonarán. Lista las guitarras, pronto sonarán. Tengo revento Yo quiero un cevichito De camarón Porque esta noche pa' mi Tengo revento Yo quiero un cevichito De camarón Porque esta noche pa' mi Tengo revento Yo quiero un cevichito De camarón Porque esta noche pa' mi Tengo revento Y esto es lo que te gusta Chortocotero A boquita como te vas a poner Tu grupo Vaya Club canchona de Montezuma Tengo revento Y esto es lo que te voy a ir Tengo revento Tengo revento Tengo revento Tengo revento Tengo revento Tengo revento ¡Gracias! 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 Que nos dio su bendición, sus valles y serranías y volcanes que vigilan a una raza legendaria Perfila de sur a norte, con matices de color cuando pinta la mañana a mi tierra de arrebol Si me asomo a la ventana, yo le doy gracias a Dios que es mi raíz mexicana Y moreno es mi color, como la guadalupana ¡Ay! ¡Bendita tierra! ¡Patria, patria! Perfila de sur a norte, con matices de color cuando pinta la mañana A mi tierra de arrebol Si me asomo a la ventana, yo le doy gracias a Dios que es mi raíz mexicana Y moreno es mi color, como la guadalupana Ahora, lleva para ti cofre, en Ciudad del Carmen Nos vamos a la manigua ¡Ajá! ¡Bien! Y también a Puntilla y a Playa Norte Ya todo el mundo agarra su maleta, su trae de baño, se van para la playa Los locutores, también los ingenieros, también los licenciados, se van para la playa Y yo contento, agarro mi guitarra, mi motocicleta, y me voy para la playa Y yo contento, agarro mi guitarra, y mi motocicleta, y me voy para la playa Y va para las bahías de Chetumal, Quintana Roo, México Y para todo el estado de Guerrero, Chiapas y Oaxaca Y también Veracruz Ya todo el mundo agarra su maleta, su trae de baño, se van para la playa Los profesores, también los ingenieros, y también los boleros, se van para la playa Y yo contento, agarro mi guitarra, y mi motocicleta, y me voy para la playa Y yo contento, agarro mi guitarra, y mi motocicleta, y me voy para la playa Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy Hay mango pa' comer y pa' vender Mango manila Pa' niño con mamila Mango sabroso Hay marido celoso Mango maduro Para el viejo con nudo Para el corazón Hay mango con limón Se alucan las chamacas al pasar Miran entusiasmadas pa'l corral Nos conocen en toda la región Y un mango en la familia es la razón Mango manila Para el niño con mamila Mango sabroso Para el marido celoso Mango maduro Para el viejo con nudo Para el corazón Hay mango con limón Rojito mat Woolman Rojito matugal Cos con glou ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 La maldita discusión que pasó ayer ¿Cómo pudo ser que tanto te quise y te perdí Por no valorar tu adoración que tonto yo fui? Mira negra, yo te quiero Mira nena, yo te adoro Tú bien sabes que sin ti no sé vivir Mira negra, yo te quiero Mira nena, yo te adoro Voy a escuchar, perdona si te ofendí ¿Cómo pudo ser? Explico el momento en que pasó Tú no lo esperabas, yo lo sé Perdona el dolor que te causé Sé feliz en mí, deseo buena suerte para ti Yo voy a curar este querer Con otra mujer que me sepa comprender Con otra mujer Mira negra, yo te quiero Mira nena, yo te adoro Tú bien sabes que sin ti no sé vivir Mira negra, yo te quiero Mira nena, yo te adoro Voy a escuchar, perdona si te ofendí A ver morena, ¿qué nos vas a cantar hoy? A ver, quiero que toda mi gente se ponga de pie Para bailar con alegría y con sabor Esto que se llama el kirincha Eh, ¿y eso cómo se baila? Ay niños, es fácil, escucha Se mueve la cintura en forma circular Se mueve la cintura en forma circular Moviendo la cadera rápido y sin parar Moviendo la cadera rápido y sin parar Ya viene lo bueno y empieza la diversión Hay que mover esos hombros para adelante y para atrás Así, moviendo los hombros con este kirincha Bailando sabroso a ver quién puede más Rompe esos cueos Mueve, mueve, mueve esa cintura Todo el mundo con la mano para arriba Y ya, y ya, y suenen esas palmas Y sube, y sube lo que sube lo que sube 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 Y sube lo que sube Ahí viene Mariela, bailando el kirincha Kirincha por aquí, kirincha por allá Ahí viene Lofita, bailando el kirincha Kirincha por aquí, kirincha por allá Moviendo los hombros para adelante y para atrás Kyrishá por aquí, Kyrishá por allá Moviendo los hombros a ver quién puede más Kyrishá por aquí, Kyrishá por allá Aquí está Fernanda poniéndose un tumbao Tú móvete pa' que tú muévete de medio la hoja Que está cercana con un grimo sabroso Muévanse mi gente pero con sabor Vamos a ver quién dura más Bailando Kyrishá 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 El que aguante más será el Kyrishá Rico El que aguante más será el Kyrishá Vamos a ver quién dura más El que aguante más será el Kyrishá Vamos a ver quién puede más El que aguante más será el Kyrishá Rico Sabor El que aguante más será el Kyrishá Venga El que aguante más será el Kyrishá El que aguante más será el Kirishan ¿Quién será? El que aguante más será el Kirishan ¿Quién será? ¡Ay, Kirishan! Y ahora sí De Renegados para ti A bailar quiero invitar A toditas las muchachas A morenas, a güeritas A gorditas y a las placas Mira qué linda se ve La chica de moradito Cómo mueve sus caderas Mira qué lindo pasito Y se mueve para allá Y lo sé pa' acá y pa' allá Pa' allá y pa' acá Y lo sé pa' acá y pa' allá Me avienta una miradita Como queriendo decirme Que si bailara con ella Su paso sería más firme Yo con mucho disimulo Le miro su cuerpecito Y es que en la parte de atrás Se le mira apuntadito Como dice Se mueve para allá Y se mueve para acá Y se mueve para allá Y se mueve para acá Y lo sé pa' acá y pa' acá Y lo sé pa' acá y pa' allá Y lo sé pa' allá y pa' acá Y lo sé pa' acá y pa' allá Y lo sé pa' acá y pa' acá Y lo sé pa' acá y pa' acá Y lo sé pa' acá y pa' allá Señoras y señores Directamente del Edén de la República Mexicana Tabasco La cumbia hecha mujer Mar Sandoval Presente Ahora Las hundas me están llamando Al compás del llamador Los timbales que resuenan Vienen siendo mi folclor Soy hermana de la gaita Y la madre del cumbión Pariente del vallenado Y mi padre es el folclor Ahora Las hundas me están llamando Al compás del llamador Los timbales que resuenan Vienen siendo mi folclor Soy hermana de la gaita Y la madre del cumbión Pariente del vallenado Y mi padre es el folclor 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 Se ha llegado el carnaval Sigan bailando Sin la baila soledad Como baila mi gente Rosa baila como tú Se ha llegado el carnaval Canta Marzano Mal Sigan bailando Bien Hecha mujer Sí Si la baila soledad Como baila mi gente Rosa baila como tú Con su pollo y el casú Se ha llegado el carnaval Canta Marzano Mal Ella llegó radiante como el sol Haciendo la noche como el día Se desvió en esa dirección Donde estaba una mesa vacía Que me tocaba atender Yo era el mesero en aquel servipal Al acercarme noté que lloraba Le pregunté si la podía cuidar Traigo un tequila Me pidió entre sollozos Porque una pena No puedo aguantar Después de cuatro Me estaba confesando Su gran amiga Le ha robado su amor Son las dos de la mañana Aquel bar ya se cerró A esa chica y al mesero La noche se los tragó Una historia como tantas Entre el humo y el higo Una chica despechada Que el mesero consoló Sabrosito pa' mí Venga Ella llegó radiante como el sol Haciendo la noche como el día Se deslizó en esa dirección Donde estaba una mesa vacía Que me tocaba atender Yo era el mesero en aquel servipal Al acercarme noté que lloraba Le pregunté si la podía cuidar Traigo un tequila Me pidió entre sollozos Porque una pena No puedo aguantar Después de cuatro Me estaba confesando Su gran amiga Le ha robado su amor Son las dos de la mañana Aquel bar ya se cerró A esa chica y al mesero La noche se los tragó Una historia como tantas Una historia como tantas Entre el humo y el licor Una chica despechada Que el mesero consoló Que el mesero consoló Son las dos de la mañana Aquel bar ya se cerró Aquel bar ya se cerró A esa chica y al mesero La noche se los tragó Acuestas el carretón en la vieja mula Hay veces parece que pidiera ayuda La rueda en vida parece que se burla Con ese chirrear que me pone a pinzar Que vida tan triste del pobre animal Pasándola siempre calar y jalar Que vida tan triste del pobre animal Los malos caminos Los malos caminos brincar y brincar Como la carreta y mi vieja mula Me tocó en la vida siempre trabajar Ahora mi alma canta con mucha emoción Acuestas el carretón en la vieja mula Acuestas el carretón en la vieja mula Hay veces parece que pidiera ayuda La rueda en vida parece que se burla Con ese chirrear que me pone a pinzar Que vida tan triste del pobre animal Pasándola siempre calar y jalar Que vida tan triste del pobre animal Los malos caminos brincar y brincar Como la carreta y mi vieja mula Que me tocó en la vida siempre trabajar Ahora mi alma canta con mucha emoción A mi vieja mula y a mi carretón La rueda en la vieja mula Esto va para todas las morenas El mundo entero Conozco una morenita Mi nieva pa' allá y pa' acá Con su linda cinturita Lo mueves pa' allá y pa' acá Cuando yo le digo negra Ay negra vente pa' acá Ay negro yo sé que quieres Que vienes pa' allá y pa' acá Brinca morena brinca Brinca pa' allá y pa' acá Con tu linda cinturita Lo mueves pa' allá y pa' acá Brinca morena brinca Brinca pa' allá y pa' acá Con tu linda caderita Lo haces pa' allá y pa' acá Brinca morena brinca Mi ña va pa' allá y pa' acá, con su linda cinturita, lo mueves pa' allá y pa' acá Cuando yo le digo negra, ay negra vente pa' acá, ay negro yo sé que quieres que menes pa' allá y pa' acá Brinca morena brinca, brinca pa' allá y pa' acá, con su linda cinturita, lo mueves pa' allá y pa' acá Brinca morena brinca, brinca pa' allá y pa' acá, con su linda caderita, a todos hace gozar ¡Gracias!